Esta tarde hemos llegado hasta la Casona Blanca para una reunión informativa con el Departamento de Vivienda para informarle a los vecinos de la comunidad de Biluco, el condominio, unas viviendas sociales que querían ellos construir con algo que es y ha sido bien complicado y utilizado políticamente. Vamos a intentar conversar con algunos de los vecinos antes de conversar. ¿Podemos conversar con ustedes vecinos? ¿Sabes un poco su opinión de la reunión? Bueno, los vecinos se van un poco ofuscados, Juan. Los vecinos están un poco ofuscados y obviamente están bastante decepcionados con esta noticia de un proyecto que hasta el momento se manifiesta inviable. Vamos luego a conversar con el alcalde Miguel Araya que vino a darles por lo menos su palabra, entregarles un poco de apoyo y demostrarles que el Departamento de Vivienda está a disposición para trabajar. También vamos a conversar con Janela Antinao, quien es la encargada de la oficina de vivienda, para informar también un poco de este proyecto que hoy día es inviable, pero bueno, vamos a entender un poco más con ella. Alcalde, primero que todo, un balde de agua fría se llevaron hoy día a los vecinos. Usted estuvo acá y bueno, hoy día usted bien lo dijo, una jugada que se utilizó muchas veces, la de la vivienda, con fines políticos. Así es, bueno, se usó a los vecinos con la ilusión más grande que es el sueño de la vivienda. Recuerden que el año pasado estábamos en campaña, les dijeron que iban a partir la construcción de las casas, casi faltó que las asignaran las casas. Yo creo que de esa cosa no se juega, yo creo que hoy día los vecinos se fueron, bueno, se fueron tranquilos porque nosotros hablamos con la verdad, de frente, sentados de frente, diciéndoles cómo son las cosas realmente. Bueno, y decepcionados con la administración anterior, cómo ellos lo usaron políticamente. Bueno, yo creo que esa es nuestra política de hablar, cuando nos va a ir bien, vamos a decirlo con todas las ganas, y cuando nos va a ir mal también vamos a decir las cosas de frente. Yo creo que esa es la nueva política que tenemos en nuestro gobierno comunal. Felicitar al equipo de vivienda que está funcionando un 7, que estamos postulando mucha gente hoy día en la oficina de vivienda. Bueno, y también lo que más valió la pena que haya venido la misma gente de Servio a decirle que habían sido usados políticamente. Entonces eso nos deja a mí como alcalde muy tranquilos, y bueno, decirles que nosotros estamos a disposición para ayudar a sacar adelante este proyecto, si es que es viable. Si no, también les vamos a decir, pero nos ponemos a disposición de ellos para sacar adelante estos proyectos que fueron usados políticamente durante tantos años. Información que sin duda estaba en el papel, pero información que está desactualizada y que tenía que ver, como ellos mismos los vecinos decían, a nosotros nos pintaron acá un cuento, pero que era prácticamente de película, que íbamos a tener unas casas de maravilla y nada, era así. No, justamente, parece que el alcalde anterior era un gran cuentacuentos. Yo creo que eso es lo que pasaba. Entonces tenía el poder de convicción y de vender muchas ilusiones, lamentablemente a nuestros vecinos que tanto necesitan la vivienda. Alcalde Miguel Araya, finalmente, decirle, bueno, usted le entregó palabras de tranquilidad a los vecinos. Hoy día el Departamento de Vivienda sigue trabajando, y así como lo decía la encargada, Genera Antinao, las puestas están abiertas para ayudarlos. Y seguir trabajando en esta idea de proyecto que, si bien es cierto, es inviable, poder llevarlo a cabo en algún momento, y si no, como decía usted, cancelarlo. Bueno, vamos a trabajar buscando el plan B, C, D, ahí vamos a buscar la fórmula para ver si este terreno no podemos que sea un proyecto viable. Si no, también, con mucha franqueza, le vamos a decir, mira, agotamos toda la instancia y esto no va a poder ser. Pero diciéndoles la verdad y siempre mirándolo a la cara y de frente. Muchas gracias, alcalde Miguel Araya, conversando con nosotros. Y nos vamos a ir a conversar con la encargada del Departamento de Vivienda, Genera Antinao. Bueno, sabemos que está atendiendo a los vecinos todavía, conversando con ellos. Tienen muchas dudas, pero bueno, ya están abiertas las oficinas y ella entregó los horarios para poder ayudar, entregarles la información adecuada y, obviamente, atenderlos con todas las dudas que tengan, porque para eso está el Departamento de Vivienda. Vamos a conversar con Genera Antinao para que nos entregue la información de esta reunión y, por supuesto, cuáles van a ser los pasos a seguir a continuación para ver cómo termina este proyecto de vivienda y si es viable o no es viable definitivamente. Genera Antinao, hola, buenas tardes. Bueno, una situación complicada. En algunos momentos, un poco, la gente se fue un poco molesta. Me tomó como un balde de agua fría esta noticia, pero que bien lo decía el alcalde también, había que entregarla mirándolo a la cara y es por eso que fueron todos citados. Sí, lo que pasa es que la intención de nosotros siempre fue dar la información con Servio. Ya este proyecto, tal como lo asumimos nosotros, tenía características de factibilidad, se estaban haciendo promesas referentes a construcciones, se estaban dando fechas de construcciones. Entonces, en realidad, no existe el anteproyecto, no existe el proyecto técnico, las familias no habían sido filtradas socialmente y la idea de nosotros era aclararlo, pero con la gente, no con la directiva, sino que hay que explicarle a cada integrante de los comités, explicarle cómo era el procedimiento. El Servio fue claro, fue preciso en decir que no había proyecto. Entonces, la idea de nosotros es poder trabajarlo, pero como corresponde. Bueno, ahora hay que trabajar. También le dan la posibilidad de que estas personas pudiesen postular a otros proyectos que se mantienen vigentes todavía para bienes sociales. Lo que pasa es que también ellos llevan años en esto, cinco, algunos más. Entonces, cinco años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la necesidad habitacional claramente día a día se va haciendo más necesario. Entonces, varios consultaron que qué pasaba con que si ellos podían postular individual. En realidad, la posibilidad está, este proyecto no está en un banco de proyectos, no tiene una postulación. Entonces, hoy día, al no estar afiliado al Servio, tienen la posibilidad de poder postular individual. Eso es, Janet. Bueno, para la gente, que obviamente ustedes le decían, vamos a seguir trabajando en él, porque el municipio ha invertido una gran cantidad de dinero para poder sacarlo adelante. ¿Con qué nos quedamos definitivamente? Mira, el municipio ha invertido casi los 90 millones referentes al proyecto en un lapso de dos años. Entonces, es una inversión totalmente notable. Nosotros hoy día lo que queremos es poder cumplir con las especificaciones y las solicitudes que está haciendo el Servio y directamente darle solución habitacional a las familias, ya sea a través de comité, a través de forma individual, pero darle la respuesta. Entonces, vamos a trabajar con esto, vamos informando, les prometimos ir con plazos de reuniones. Entonces, esa es la idea, informar, pero a la cara. Bueno, claro, invitado entonces para que se acerquen a la oficina de vivienda. Sí, invitarlo. Nosotros estamos ubicados a Manuel Mon 497, atendemos de lunes a viernes, de 8.15. Entonces, cualquier persona que tenga dudas referente a su proyecto o directamente, si pertenece a algún comité de biluco, que se pueda acercar. Bueno, sí, despedimos la nota. Muchas gracias, Janet. Les pedimos la nota desde la Casona Blanca, con noticias a veces un poco frustrantes, pero siempre está la luz al final del túnel. Les pedimos la nota desde acá. Gracias por estar con nosotros aquí en las pantallas de Winnerdía Televisión.